El productor de Rebelde, Pedro Damián, está trabajando en un proyecto juvenil. Y bueno, se le preguntó, ¿él cree que pueda convertirse este proyecto en el nuevo RBD? Pedro Damián nos comentó su sentir ahora que compartió créditos junto a Andy García, Adri Arjona, Diego Boneta y Gloria Estefan, en la cinta El Padre de la Novia. Llego con Andy García, lo saludo el primer día, ¿no? Estamos ensayando la escena. Y le digo, oye Andy, en inglés, le digo, oye Andy, ¿te puedo dar un beso? Le dice, ¿cómo? Le digo, sí, un beso como personaje. Mi personaje llegaría y te daría un beso. Dice, haz todo lo que me moleste, todo lo que puedas hacer, porque teníamos que pelear juntos. Entonces dice, todo lo que me pueda molestar. Y él es un hombre muy bondadoso como actor, muy generoso. Entonces hicimos una dupla increíble. Por otro lado, el productor, quien actualmente se encuentra trabajando en una nueva serie juvenil, aseguró no existirá nunca algo similar a lo que fue Rebelde. Empezando además y ya pudo ver la nueva versión de dicho proyecto. Nuevo director. Señor Baldwin. Mi objetivo, sí, tiene aspectos juveniles, pero es totalmente otra cosa. Yo siento que va a ser muy revolucionario en todo el tema de productos para jóvenes. Obviamente no voy a competir contra mi propio producto, porque es muy difícil. Ya ese no se puede tocar. Vi pedazos. Debo confesar que no me atrapó. Creo que había ciertos ingredientes que le faltaron, que nosotros teníamos muy bien puestos en la historia. Pero bueno, es otro producto, lo intentaron, que eso está bien. Pero... Y hablando de Rebelde, Damián opinó sobre el reencuentro que tuvieron algunos integrantes durante la boda de Maite Perroni. ¿Y cantaron Rebelde? Sí, lo partieron de Rebelde. No lo pude creer. No me quedó el segundo término. Sí, ¿verdad? No. Yo creo que para Maite la boda fue lo más importante. Yo sí creo que para ella... O sea, unirse a otra persona es... Es otra cosa, es otro mundo. Y ya todos, algunos papás ya... No ve... A ver, tú no sé cuántos años tienes, pero eres joven. Eres esa generación. Entonces ya los ves con papás, ya los ves con matrimonios, ya los ves con hijos. Y siguen ahí, sobre todo Brasil. Es increíble lo de Brasil, ¿eh? Increíble. En México ya creo que está un poquito más diluido, en otras partes del mundo también. Pero el fenómeno sigue. Nada más estaba caracterizado, ¿no? Para que quede claro, porque te preocupaba un poquito. Sí, porque creo que está así de amulado. Saludos, Pedro. Oigan, el cantante y productor Ari Boroboy compartió su versión de la historia sobre la ausencia de Charisid en los noventas Pop Tour, junto con Década, que fue un grupo de una telenovela, entiendo. Pues según él, se enteró de su negativa a través de las redes sociales. Un garbanzo de Alibra creado, planeado y estructurado durante años por Ari Boroboy en Mancuerna con su hermano Jack, que es quizá uno de los proyectos musicales más aclamados de la última década, el noventas Pop Tour. El ritmo de la noche ya está aquí, llegó para quedarse, no se va a ir. El ritmo de la noche no es lambada, no es trap, no es igual a nada. Un concepto, por demás ambicioso, que reúne a los actores musicales más importantes de la década, cuya reinvención sigue acaparando público y en esta ocasión será Belinda la protagonista de las próximas presentaciones. Estos conceptos son muy grandes. En el noventas Pop Tour hemos llegado a ser hasta 11 artistas arriba del escenario. En esta ocasión, el 2000 Pop Tour va a ser lo mismo. Creo que son 11 o 12 artistas, más una producción que a ustedes les consta. Dejamos todo, todo lo que vamos ganando lo vamos echando ahí. Y sin lugar a dudas, con cada artista se va llegando a diferentes negociaciones, pero siempre tenemos que poner en una balanza que el poderle pagar a un artista, donde ellos se sientan cómodos y contentos, sea siempre una prioridad. Pero también tenemos que cuidar que esto no nos va a durar un solo concierto, o sea, que pueda ser un buen negocio para que también podamos seguir invirtiendo y reinvirtiendo y contratando y recontratando e invitando más gente, etcétera, etcétera. Evitando los detalles de las negociaciones para obtener el sí de Belinda y mucho menos hablar de cuántos ceros hubo de por medio, Ari reacciona a la negativa de Charisid para ser parte del proyecto y reaparecer con década. Más allá de cuánto le pagué a una o cuánto le dejé pagar a otra, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sin lugar a dudas, porque con Belinda venimos platicando desde hace tiempo. El tema de Charis me enteré por las redes sociales y no llegué ni siquiera a hacer un ofrecimiento cuando me enteré que ella había comentado que le habíamos ofrecido o pagado poco. Yo creo que nada es mucho y nada es poco, todo depende de qué quieras hacer también tú como artista, pero si un concepto tan grande o estos festivales donde ven 50 artistas, sin lugar a dudas uno tiene que ir negociando uno por uno. Pues es un empresario que invierte y que tiene que recuperar la inversión con Belinda y tiene razones punto y aparte de lo que haya sucedido con Charisid. Y con Charisid tiene toda la razón ella de decir no le entro porque yo cobro esto y no me quieren dar los 50 mil que pido. Y si él no se enteró, pues tampoco es culpa de Charis. ¿Pero tú crees que no? No, bueno, es lo que dice, pero entonces faltó que escalaran la información ahí, ¿no? Como Charisid le dijo, no me sale. No, no me sale. Y ahora sí, la entrada de Belinda al 2000 Spock Tour sí le va a perodar el levantón cañón. Sí, va a ser Belinda y los 2000. Es que los 2000 son buenos, pero creo que la que tiene mayor número de éxitos continuos es Belinda. Sí, y al 2000 contrario al 90 pues le ha faltado audiencia. Exacto. Esa es la verdad. Entonces el nombre de Belinda yo creo que daría un buen plus. Va a ser una locura. Y cada quien tiene su punto. Agri, cuida sus negocios. Claro. Y Charis, su carrera. Un continuo. Sí, sí. Gracias.